¡Ey! ¿Qué tal? Pues un poco, la verdad, porque no sé si me hace mucho el ridículo aquí en tu canal, ¿no? Seguro que no. Y si no, pues bueno, más visitas. Venga, vamos a empezar. Algo bien. ¡Eres preciosa! ¡Empezamos! ¡Con la A! Como te digo con la A y eso es que... Que sí. Marca deportiva que vista la selección española. Adidas, supongo. Esta te la ha vuelto fácil. Sí, esta sí, vale, se aporta bien. Hay algunas que igual no sabes si de primeras, pero si te pones a pensar igual las A. Vale. Empieza por la B. ¿Qué país o selección de fútbol tiene más mundiales? Esto también tiene 5. Empieza por la B. País con más mundiales. Vale, espérate, ¿eh? Que yo necesito pensar en lo... Esto luego lo cortas, ¿no? Que tiene más mundiales... ¡Ah! Brasil. Muy bien, muy bien. Estras, muy bien. Joder. Vale, ojo, eh. Esto es de fútbol. Como no la sé más. Igual te... Igual te... A ver, es que si no la sabes se va a ver que no sigue fútbol, pero bueno, tampoco pasa nada. Hay una pregunta que a mí me la hace de baloncesto y digo, bueno, no la sé. En plan, si ves una de las más. Verás. Comienza con C. Casillas. ¿Cómo se llama a la acción que hay cuando un jugador le pasa la pelota con el pie a su portero y éste la coge con la mano? Es decir, yo soy defensa, se la paso a mi portero, él la coge con la mano y me pida un... Falta, por así decirlo. No falta exactamente. Tiene un nombre que un seama. Con la C y con la C. ¿Por qué les acaba? Acaba con la N. Cuando un defensa se la pasa a un portero, el portero bajo con la mano y entonces empiezan a gritar... Árbitro... Árbitro... Árbitro cabrón. Árbitro... Empieza por C, acaba con N pero... No lo sé. Qué mal, tío. Para ti te lo ha visto. Vale, te lo digo, eh. Sí, dímelo. Cesión. Sí que lo había oído. Sí, sí lo había oído. Madre mía tú qué mal. Empieza por D. ¿Qué número lleva Diego Costa en el Atlético de Madrid? Emieza por D. Vale, creo que es un número par. Y voy a decir el 12 ¿Sí? Sí ¿Eso es el final? Sí ¿No la quieres cambiar? Yo que no ¿Seguro el 12? ¡16! ¡18! ¡No, es que más grande no! El 19 ¿En serio? Sí, el 19 Joder, macho Vale, ojo esta que te pueden matar, ¿eh? Sí, me van a matar muchísimo No, no Yo creo que la gente lo va a entender O sea Continúa, ¿eh? ¿Cuánta Champions League tiene el Real Madrid? 13 ¡Bien, bien, bien! ¡Ostras! Soy a la primera Y pensaba que iba a ser de las más No, no Esta sí me nace Empieza por F ¿Qué selección O país Ganó el último mundial? Empieza por F ¡Ah, empieza por F! Francia Es que no vestía ¿No estaba escuchando las letras? Empieza por G Vale Apellido al jugador del Real Madrid Llamado José María Que llegó el número 14 Jugó, o sea Cuando nosotros éramos más pequeños Sí ¿Guti? Digo, no me suena más con la G Una fácil Esto la tienes que saber Contra quién Contra qué selección ganó España El Mundial Irlanda Otra de España ¿Quién metió el gol En la final del Mundial Que le dio el Mundial a España? Empieza por G Y ni esta Menos mal que por lo menos Esta me la sé Porque ya si no me la supiese Qué mal ¿En qué equipo juega actualmente Empieza por J ¿En qué equipo juega actualmente Cristiano Ronaldo? En la Juve Bien, bien, bien Empieza por K Capitán del Atlético de Madrid Ah, del Atlético de Madrid Espera, ¿eh? ¿No era uno que se llamaba Gaby? Gabri o algo así No Pues me he quedado en el otro ¿No lo sabes, no? No, no lo sé ¿Cómo que...? Joder, no me lo puedo creer Yo sí No me lo puedo creer, chaval Hostia, tú ¿Le conocías, la que sí? Sí, claro que le conocía Madre mía, chaval Madre mía Se me dan fatal los nombres Por favor, que envíes el directo El otro día Contiene la L Esta te la tienes que saber Está fácil Sabes que la he compitido Y está Y está Y está Gracias a la pista En qué es de española Se jugarán partidos De la Eurocopa 2021 O sea, la L ¿En qué? ¿Qué? Tiene la L Sí, pero ¿en qué qué? En qué sede española Ah, sí Pero es que no me acuerdo Yo sabía que ibas a ir a Italia Pero no sabía que en España también No me acordaba Se trae como errónea Y lo explico Vale, venga Bilbao Madre mía Sí que es verdad Empieza con la M Ajá ¿En qué año se fundó El Atlético de Madrid? 1903 ¡Vamos, tú de carrería! Vale, pues yo pensaba Que esto iba a costar más Y por eso te he puesto la más y ahora Ah, pues mira Contiene la Ñ Apodo de Fernando Torres El niño, ¿no? Termina por O Vale ¿Cuánta Champions League O Copas de Europa? O sea, cuentan las dos ¿Tiene el Atlético de Madrid? Champions no tiene ninguna Cero ¿Qué cabrón, tío? Vale Empieza por P Apellido del jugador Que da nombre al Getafe Al estadio Pijuan Pijuan O algo así Pialgo ¿A qué sí? Pialgo, ¿no? Getafe ¿El Sánchez Pijuan cuál es? ¿Cuál es ese? No sé si ha quedado ¿Cuál es? ¿Es que con la C? Juan Contestame sí o no Venga, va ¿No es esa? A ti va a dar una pista Te la digo mala Por la que has dicho No, no, no Espera, espera Coliseum Alfonso Pérez ¿Qué Pijuan? ¿Pero dónde está Pijuan? En Sevilla Ay, Dios mío Pero, pero A ver, me ha dejado Otra oportunidad Es que has dicho una barbaridad Contiene la Pú Central del Barcelona Que acompaña actualmente Al Englet O un Titi En la defensa del Barcelona Esto se va a pillar No, no es tan difícil Y te la he pasado Porque creo que la vas a... Contiene la Pú Contiene la Pú ¿Y es un central? Central del Barcelona No sé ahora cómo se llama Es el marido de Shakira Que sí ¿Cómo se llama? Por favor Que es que se me ha ido totalmente Contiene la Pú Es que se me da fatal Los nombres, tío Es que no puede ser Ya, claro Y tú ves un pasapalabra Y no, creo que la sabía Se llama Gerard ¿Piqué? ¡Coño! Sí Madre mía, por favor Es inútil Contiene la R Vale ¿En qué equipo Juega actualmente Antoine Griezmann? ¿Contiene la R? Sí Atlético del Madrid ¿Ya no? No, ya no El tuyo Vale No, 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 por favor ¿Para que me hagas por mal? O sea, es que Es que si no pierde la gracia En el Madrid, en el Barça En el Madrid Vale, ya está Por mal, definitivamente Vale En el Barça No, no Empieza por ese ¿En qué provincia española Se encuentra el campo Del Benito Villamarín? ¿Te imaginas que hubiese sido El Sevilla de antes? ¿No es Sevilla? Sí Ah, vale Es el campo del Betis Muy bien Contiene la T ¿En qué posición jugaba Raúl González Blanco? Guardia Madrid Sí, sí Sé quién es Contiene la T O portero, o delantero, o central Vale, esas son las que contienen la T Que yo sepa Y centrocampista Ya, pero Es delantero Contiene la U ¿Qué número lleva Sergio Ramos Actualmente en el Real Madrid? Nueve Es que te podría dar alguna pista y tal Pero es que querías que Ramos Que es central Lleva el nueve Pues duele Es que yo que sé, Juan Ya, no pasa nada Cuatro Empieza por V ¿A qué equipos han pertenecido O han jugado en ellos Estos futbolistas? David Villa David Silva Cañizares Guedes ¿Cuál ha sido el primero? Villa Empieza por V Sí Villa, Silva, Cañizares Valencia Muy bien W Empieza por W Empieza China muy importante para el Atlético de Madrid O sea, le vas a dar cero pistas Tú piensas, Atlético de Madrid, W Sí, pero que... ¿Cuándo? Pero eso es una marca Muy bien Es una empresa Para X Empieza por X Xavi Alonso El que para muchos es El mejor jugador de la historia de España Llevaba el 6 en el Barcelona Y el 8 en la selección española ¿Qué te acuerdas? Xavi Alonso No, no ¿Jugaba en el Barcelona el Xavi Alonso o no? No, Xavi Alonso jugaba en el Madrid ¿Te lo doy por la línea? No, no, no Xavi Alonso jugaba en el Madrid Que además era un guapo el hombre Estaba a punto de ponerte Xavi Alonso Pero luego dije No, espera Es que Xavi Alonso estoy en... Es que madre mía Hay uno que es moreno Que también se llama Xavi, ¿no? Puede ser Y luego está el del Madrid ¿Se llama? Que es súper guapo No se llama Xavi Alonso tampoco Sí, puede ser Decídete ¿Cuál de los dos Xavis? Pues el Xavi del Barça ¿El Xavi con B o con V? El Xavi con B El Xavi con B es tu respuesta final No No lo sé Es que me estás liando A ver, se llama Xavi Eso lo sabemos todos Se llama Xavi Vale, pues dime el apellido Xavi Alonso es el del Madrid, tío Vale, venga Te voy por bueno No te sé si el apellido No, pero Xavi Alonso es el del Madrid Que sí Con V ¿Y qué con B? ¿El del Madrid? Claro Ah, claro Sí Porque es vasco Y el otro es catalán Y es Xavi Hernández Bueno, te voy por bueno Contiene la Y Último clasificado en la liga actual A 2 de junio de 2020 Es decir No ha empezado la liga otra vez El último clasificado Cuando terminó el... Cuando fue el parón por el COVID Sin que vuelva a empezar la liga Contiene la Y Es un equipo catalán Entonces Asocia Que sea catalán Y que se escriba con Y Y que se escriba con Y Ah, el español Muy bien Claro, joder Muy bien Va, la última Creo que te ha sido bueno Te ha ayudado muchas veces Te ha ayudado ya Nada, sin ayuda No pasa nada Vale Contiene la Z ¿De qué color viste el Chelsea? ¿El azul? Muy bien Ahora despido yo el vídeo Pero Pablo despido el vídeo Bueno, pues hasta aquí el vídeo He fallado 7 Creo que he acertado 20 Porque creo que son 27 Sí ¿Cómo te has sentido? Bien Lo que pasa es que Bueno, me he sentido también un poco tonta A ver, es normal O sea, es normal Digo, joder, macho Seguro que son preguntas Bueno, seguro no Son preguntas muy fáciles Y me ha dado rabia No sabérmelas Algunas Sobre todo A ver, hay alguna que ha fallado Que puede fallar O sea, el número de Diego Costa Bueno, tampoco pasa nada Lo de Coco yo pensaba Que le ibas a acertar Ya, ya, ya Sí La del Madrid, por ejemplo De las 13 Champions Ha sido súper rápido Y me ha dejado flipado Pero también te tengo que atizar Y la de la Atlética de Madrid 1903 Eso también Pero también te tengo que atizar Sobre todo En la del coliseo de Alfonso Pérez Que me dices ahí Sánchez Pijuán Sin pensar Cuando te he dicho Piensa antes de decidirlo Piensa antes de decidirlo Ya Es que el primero que me ha venido Con la P He dicho Pues este Y ya está Y para nada Para nada Bueno, espero que te lo hayas pasado bien Sí, eso sí Y ya Que te ha venido a tu canal Y tanto Y este tenemos alguna Para hacer más pasapalabras O algún concurso En el que salgamos también con Pablo Con más gente No sé Ya lo tenemos Metemos aquí 800 personas En este plano No van a caber Bueno El caso que esperamos también Que te haya gustado a ti Por eso puedes dejar un like Puedes suscribirte al canal Si clicas por aquí Te habré dejado Las redes sociales de Laura Te habré dejado pues eso Tarjetitas Y un vídeo aquí debajo Para que lo veas Y sin más Nosotros nos vemos mañana ya En el próximo vídeo Adiós Adiós Pues nada Que espero que cuando este vídeo salga Yo ya Pico en el canal de YouTube Y si no Pues nada Pero os podéis ir suscribiendo Que he visto que me han subido Algunos suscriptores ¡Suscríbete al canal!